Mi nombre es Isura Berusca Esteves, soy la propietaria de New York Products. Mi nombre es Jorge Esteves, yo soy director ejecutivo de la Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados. Mi nombre es Miguel René de la Cruz, de la Asociación Dominicana de Empresas de la Industria del Combustible. Mi nombre es Giancarlo Marte, vengo en representación de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte, CONATRA. New York Products es una empresa, una industria que tienes en miras hacia el futuro la exportación de productos terminados para limpieza y saneamiento. Esto se va a llevar a cabo gracias al Ministerio de Industria y Comercio y mi PYMES. Si me preguntaras, ¿qué pienso yo de la gestión del Ministerio de Industria y Comercio y del Vice Ministerio de Comercio Interno? Bueno, podrías resumirlo en un par de palabras. Primero, un espacio de colaboración. Definitivamente entiendo que el Vice Ministerio de Comercio Interno ha hecho un esfuerzo por integrar a los distintos actores y permitir y crear los espacios para que estos trabajen y puedan ser parte de una solución junto con las autoridades. ADI y el Ministerio de Industria y Comercio han estado trabajando de la mano para garantizar que los combustibles en la República Dominicana, el sector combustible en la República Dominicana, tenga un desempeño que apoye el desarrollo y la recuperación de la República Dominicana. Durante esta gestión realmente estamos totalmente satisfechos. Una gestión que ha sido abierta, que ha sido accesible y ha sido proactiva en las soluciones y evidentemente las resoluciones y reglamentos que de parte nuestra estamos siempre dispuestos a aplicar y colaborar. De cara al futuro esperamos que estas relaciones se sigan manteniendo de esta forma y que todo lo que nosotros podamos colaborar a esta gestión pues sea con miras a que todas las soluciones que se puedan dar pues faciliten que todo se maneje de manera fluida, abierta y que esté todo como dicen por el libro. ¡Gracias!